Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. En medio de las acusaciones de fraude que se han registrado en Estado de México y Coahuila, se ha perdido un poco uno de los temas más importantes de la política nacional, que es el arranque de la sucesión presidencial. Ya Margarita Zavala arrancó su pre-campaña en la presidencia, sumándose a Moreno Valle y también se comenta que próximamente Osorio Ocho va a renunciar a la Secretaría de Gobernación para también arrancar su propia pre-campaña presidencial. En medio de todo esto, el columnista Raimundo Riva Palacio reveló en su columna una acción muy inesperada y sorpresiva que estaba pensando el presidente Enrique Peña Nieto y que es que rumbo al 2018 haya una segunda vuelta electoral. En otras palabras, se registrarían dos elecciones el próximo año. La primera entre todos los candidatos registrados y en la segunda vuelta únicamente entre el primero y segundo lugar. Este método, la segunda vuelta electoral, es lo que impidió que Marine Le Pen, una ultraderechista, ganara la presidencia en Francia. Pero bueno, para no ahorrarle, aquí tengo la columna de Raimundo Riva Palacio y vamos juntos a leerla. Se titula Marcha para atrás. Sorprendentes por decir lo menos, fueron las declaraciones que hizo el candidato ganador en las elecciones para gobernador en el Estado de México, Alfredo del Mazo, a El Universal este lunes. Sus afirmaciones incluían juicios como, logramos recuperar el ánimo del partido, se comenzó a recuperar la confianza. Y lo más notorio, que el mensaje de las urnas el 4 de junio fue de fortaleza del PRI frente a las elecciones presidenciales de 2018. Entre paréntesis, Del Mazo está viviendo en Del Mazolandia. Sigo. Del Mazo añadió que ganaron con una diferencia de más de 168 mil votos, que es casi el 3% de la votación. Esos votos que dice López Obrador, que se robaron en cinco distritos. Pero para el virtual ganador electo, el PRI se vio sólido. ¿Cómo llegó a estas conclusiones? No se sabe. Y en la entrevista tampoco explica la contradicción entre sus dichos y los números absolutos de la elección. Y es que el PRI tuvo alrededor de 56 mil votos menos que su adversaria Delfina Gómez, la candidata de Morena, y la vectoria es atribuible a los partidos coaligados al PRI, o sea, el Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, que aportaron unos 125 mil votos, que le dieron la ventaja por casi 3%, y eso contando el fraude. Bueno, esa es mi aportación. Sin alianza, del mazo habría perdido a la elección. En términos de fuerza tricolor, tuvo un millón de votos menos que los obtenidos hace seis años por el gobernador Herubier Ávila, y debido al que el PRD no fue en la alianza con Morena, evitó el PRI una paliza de 2 a 1. Las cuentas no reflejan nada más que el diagnóstico triunfalista dentro de la cúpula de poder priista en cuanto a sus alcances y posibilidades para 2018, porque también eso es lo que sucede. Una vez que ganan, a como ganan, pues los ganadores se sienten invencibles. Continúo con la columna. El ánimo contagia al grupo en el poder, o sea, los tulucos. El domingo de la elección, el presidente Enrique Peña convocó a todo su gabinete y a los líderes parlamentarios para que lo acompañaran en el seguimiento de los resultados, que al comenzar la noche no pintaba bien, como todos aquí estuvimos pendientes, y había malestar y algunos gritos, pero que se fue componiendo después de darse el conteo rápido que cambió el humor. Peña Nieto, como se reportó en este espacio la semana pasada, en otra columna de Raimundo Riva Palacio, pedía que la arrogancia no los afectara, sugiriendo que habría que estudiar con detalle lo que había pasado para ajustar lo necesario en la ruta a las elecciones presidenciales del año próximo. Las primeras señales, una semana después, no las dio del mazo, aunque él ha sido quien las ha socializado. La señal sobre cómo terminó el análisis de lo que sucedió el 4 de junio en Los Pinos es un cambio de dirección a lo que el mediodía del lunes 15 de mayo sucedió en la Casa Presidencial, y aquí es donde se pone bueno la cosa. Ese día, o sea, el 15 de mayo, el presidente Peña Nieto convocó a los líderes de las bancadas en el Congreso, César Camacho y el Senado, Emilio Gamboa, para que discutieran con su equipo la posibilidad de una reforma que permitiera la segunda vuelta en la elección presidencial. ¿Cómo la ven? No se podría hacer en un periodo extraordinario, particularmente en el Congreso, donde Camacho explicó las dificultades que habría para sacarlo adelante. Se propusieron dos rutas para alcanzar eso, o sea, la segunda vuelta. Sembrar en la prensa un atajo legislativo para poder llevarlo a cabo dentro de los tiempos que marca la ley. Toda reforma tendría que ser propuesta 90 días antes que inicie oficialmente el periodo electoral, que va a ser a partir, según yo, de noviembre. Y una negociación secreta con el PAN, que bueno, ahorita no está en los mejores términos con el PRI. El presidente le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, su mejor constructor de acuerdos, hablar con el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, y plantearle esa posibilidad, o sea, la segunda vuelta. La apertura del presidente Peña Nieto era extraordinaria, pues de manera sistemática, desde que era gobernador del Estado de México, se había opuesto a discutir siquiera la segunda vuelta. La idea prevaleciente era que esa fórmula perjudicaría al PRI, aunque en realidad todo indicaba lo contrario. Una encuesta que realizó la empresa Buende y Laredo, la misma que complica en el Universal, por cierto, luego de que entonces presidente Felipe Calderón propusiera la segunda vuelta electoral, mostró que el partido al que más le beneficiaría la fórmula sería al PRI, que obtendría 5 puntos porcentuales de quienes apoyaron en una primera vuelta al PRD, al Verde o al PT, contra solo dos que alcanzaría el PAN, bueno, en el escenario donde todavía obviamente no se encontraba morena. El escenario planteado en el estudio demoscópico subrayaba una polarización entre el PAN y la coalición de izquierda de Andrés Manuel López Obrador, con beneficios directos al PRI. Aún con estos datos, Peña Nieto tenía una visión más conservadora, que fue cambiando este año y abriéndose a opciones para 2018, aparentemente ante la posibilidad de que al PRI no le fuera bien en el Estado de México y se tuviera que optar por una alianza con el PAN para 2018, para contener a López Obrador y Morena. La verdad es que al PRI no le fue bien en el Estado de México, así que creo que en los pitos, repito, están viviendo su propia fantasía. Continúo. Por ello surgió la convocatoria del 15 de mayo y el encuentro entre Ividi Garay y Anaya. Como consecuencia de esa conversación, el PAN pidió a finales de ese mes sacar de la congeladora la iniciativa ciudadana sobre la segunda vuelta electoral que se había presentado en 2014 para que pudiera aplicarse en las elecciones presidenciales de 2018, o sea el próximo año. No se avanzó más en esa iniciativa por las dificultades expresadas por los coordinadores parlamentarios del PRI para procesarla durante un periodo extraordinario. Con ello se perdió probablemente una oportunidad histórica. En los pinos se enfrió la idea y Peña Nieto volvió a sus posesiones ortodoxas. Las declaraciones de Delmaso son una indicación de ello, o sea que el PRI se ha fortalecido y no necesita de nadie. El PRI no necesita cambios en la ley, es lo racional, porque podrá con quien se le ponga enfrente el próximo año. Al menos es lo que hoy están diciendo. Anaya, en cambio, sigue en lo acordado con Luis Videgaray. Bueno, pues esta columna es muy interesante, habla sobre la posibilidad de una segunda vuelta electoral en la elección presidencial, que todavía puede seguir vigente y se puede aplicar, porque al fin, como dice en la propia columna, cualquier cambio en la ley electoral debe ser 90 días antes de que inicie el proceso, que va a ser el próximo noviembre. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si les gustó este video, suscríbanse y denle like para que más personas lo vean. Les dejo aquí la dirección de la cuenta si quieren donar a este canal. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.